Trinao TV es una productora de animación, somos un emprendimiento digital de varios jóvenes que lo que decimos fue como reunirnos para hacer lo que nos gusta. La vida pública es una serie animada en 2D, donde contamos historias cotidianas que le pueden pasar a las personas jóvenes, digamos, es nuestro público objetivo, pero aprovechando el recurso de la animación pues para aportarle un poco de exageración y también de fantasías a esa historia. ¡Bomba! ¡Ah! ¿Dónde? ¿Dónde? Para bailar esto es una bomba. Muy gracioso abuelo, pero nos van a bajar del avión. Hacemos como una lluvia de ideas entre todos y digamos ya después se empieza a escribir los diálogos poco a poco y se arranca ya con el tema de animación. ¡Ah! ¡Terremoto! ¡Eso! ¡Buena, negro! Por ahí es la cosa. Tomamos como base un dibujo de cualquier personaje y de ahí empezamos a generar capas en Illustrator que él va moviéndose. Es un dibujo más que al final se mete en el programa de Flash y ahí se genera toda la animación. Que para este tipo de situaciones es muy necesaria la animación cuadro a cuadro. Es más demorado, tiene más calidad, pero el resultado es genial. Además los productores de contenidos han sentido mucho que como es para internet no tiene que tener una alta calidad. Nosotros creemos todo lo contrario y creemos que es hacia donde vamos. En internet hay mucha, mucha más demanda y mucha más oferta. Y es mucho más dura la competencia para que alguien elija tu contenido porque simplemente la gente le da detener y no lo ve más. Por eso hay que competir con buenos contenidos, con buenas historias, con producciones muy estéticas, de alto nivel, para poder llegar como a diferentes públicos. ¿Sí? Perdón, aquí es el Club de las Personas Inoportunas. El club de doblaje es lo más difícil, más que animación, me parece a mí. Porque, digamos, yo no soy actor de doblaje profesional. Y Carlos me ha explicado muchas cosas, como póngale este acento, como usted lo diría en la vida real. ¿Momento? ¿Mi celular? ¿Ir al baño sin celular? ¿Qué es esto del 2002? La invitación que le estamos haciendo como a todo el mundo es a creer en la web. Creemos que hay que perseverar, hay que lucharle a los proyectos porque no es difícil, pero lo más importante es que no hay que vender las ideas. Un consejo para alguien que tenga un proyecto y más en digital es primero tener mucha paciencia y creer en lo que se está haciendo para poder que funcione. Si no se cree todo el tiempo, no importa lo que pase, pues va a ser muy difícil. No puedo creer que por fin haya salido de la friendzone. Yo tampoco lo creo. Es bueno porque se ha frío. No puedo creer.